¿De qué murió la Gilbertona? Icono LGBTIQ de Culiacán, Gilberto Salomón Vásquez. Mejor conocido como la Gilbertona, murió a los 88 años de edad. De acuerdo con Pabel Moreno, representante del influencer, falleció por complicaciones pulmonares. La Gilbertona se volvió popular en redes sociales gracias a su peculiar forma de hablar, que le ganó el gusto del público y se volvió un ícono gay. Fue especialmente relevante en TikTok gracias a sus peculiares saludos.